¡Hola a todos! Efectivamente Cities Skylines, vamos a jugar probablemente o probablemente vamos a ver cómo se construyen las cosas solas y yo me quede obnubilado viendo cómo el tráfico se mueve del sol y cosas así en la ciudad porque parece como una maqueta todo y es súper bonito. A lo que voy a decir, estamos en el live stream pero no estamos en el live stream que hacemos normalmente, estamos en otro live stream, live streams probablemente. A ver, estamos solamente en Twitch esta semana y a ser posible en el futuro queremos empezar a hacer más live streams así, un poco más casualetes donde poder jugar a lo mejor a juegos, probar juegos nuevos y sobre todo probar juegos que tenga en mi cuenta de Steam que no haya tocado nunca jamás en la vida de estos juegos que te compras y dices luego si eso juego. Y acabo no jugando. Así que generalmente querré probar cosas de esas y hacer live streams así un poco más casuales, un poco más relajados y sin el estrés que debe ser definitivamente las otras series que hago. Va a ser distinto entre comillas creerme. Vale, ¿por qué estoy flotando aquí debajo? Porque he preparado ya un poco la interfaz de cómo va a ser el juego porque para no estar. Estar palabras, muy complicado. Para no estar en medio de nada en la interfaz, aunque aún así me cuelo en medio de algo. Pero vamos a ver, estamos en el live stream, ya digo, lo he anunciado en YouTube y en eso, pero no lo estoy haciendo en YouTube porque en YouTube es un tocamiento de moral muy grande, por no decir otra cosa. De vez en cuando hacer los live streams, prepararlos y todo eso es un poco más pesaete. Entonces ya digo, estoy haciendo live stream casi todos los días por ahora en Twitch. Así que pasaros o seguirme en Twitter o en algo y a lo mejor ahí veremos a ver si estamos haciendo live stream. Y una vez dicho esto y ya quitado de en medio, vamos a comenzar. Cities Skylines. He probado dos mini partidas así pequeñajas. ¡Rápido! Gente del chat, ¿dónde nos metemos? ¿A dónde nos vamos? La música del... Seguramente en el vídeo no se esté oyendo muy fuerte, pero la música del menú principal de este juego es súper alta. Tal vez demasiado. A ver, opciones que tenemos para empezar la ciudad. Vamos a construir una ciudad y va a ser probablemente la mejor ciudad del mundo, por supuesto. Y ya veremos en qué nos especializamos. Llanuras verdes. Río Bravo. Ya suena bien, nada más que por eso. Bosque negro. Islas. Oriñas misteriosas. Solamente porque se llama misteriosas. Ya tiene buena pinta. Dos ríos. Playa dorada. Costa de diamantes. Y bahía de la laguna. Todas tienen muchísimas ventajas con absolutamente... Le he dado doble clic. No sé ni a qué le he dado doble clic. No sé manejar el ratón. Es demasiado complicado para mí. Ir diciendo esto no ha ocurrido. Es todo mentira. ¿Cómo se sale? De... Uuuuh. Menú principal. Ir diciendo cosas. A costa de diamantes. No habéis visto nada. Estábamos aquí. Y definitivamente no le he dado creo que orillas misteriosas. No me acuerdo. O a bosque negro. No sé a cuál le he dado. Literalmente no sé a cuál le he dado. Pero vamos a empezar. Es que quiero tocarle a todo. Mira cómo cambia la imagen. Que parece que estamos en una presentación de PowerPoint. Diciendo pues efectivamente inversores. Pues aquí en la zona esta tenemos dos ríos. Como dice su propio nombre. Y lo podemos ver aquí en la playa dorada. Aquí tenemos una línea de costa súper buena para invadir con edificios en primera línea de playa. Y crear un resor para sacar los cuartos básicamente al personal. Y venderles ahí los pisos de protección oficial en primera línea de playa. Pero no me estoy fijando en lo que está diciendo la gente. He puesto no demasiados mensajes arriba. Porque es que ocupan un poco demasiado. Costa de diamantes. Bosque negro. Bosque negro. Playa dorada. Ciudad. Costa de diamantes o islas. Costa de diamantes. Parece que lo han dicho bastante ¿no? Oh lo estoy flipando. Costa de diamantes. Costa de diamantes ¿qué tiene de costa? No tiene tanta agua. Hay otras que tienen más agua. Bueno no te creas. Pero donde es en la imagen. Esto parece un desierto. Es súper. Da igual. Nombre de la ciudad. Uy podemos hacer que condujan por la izquierda como en Inglaterra. Para llevarle a la contraria al mundo. Costa de diamantes. Suena a paraíso fiscal total y absolutamente suena a paraíso fiscal. Pero podemos construir. Podemos la opción. Es construir marinador. Básicamente podemos construir marinador. Construyamos marinador. Costa de diamantes es un poco fea ¿no? Tiene piedras. Mira. Recursos naturales. Piedras. Y algún árbol también. Y petróleo. Esto es petróleo ¿no? Sí. Ahí puedo. Uh. Podemos ser magnates del petróleo a la larga. Es una opción que me llama bastante. Pero probablemente costa de diamantes. Nombre de la ciudad. Rápido. Elijamos un nombre de la ciudad. Aunque creo que se pueden crear varias ciudades en la misma zona. O sea que. Que a lo mejor hacemos varias ciudades. Pero una ciudad. Rápidamente. Y si no pues. Acabamos poniéndole en marinador. Como pensamos hacer. Ciudad de vacaciones. Y construir solamente en primera. ¿Podemos hacer una ciudad que solamente sea en primera línea de playa? ¿Toda la ciudad? Hay que intentarlo. Vamos a ver. Ir proponiendo movidas. Y ya digo. Sobre todo. Utilizar hashtags ridículos. Es importante. Albacete 2.0 no. Vamos a pensar alguna cosa. A lo mejor que no exista. Además. Albacete 2.0. ¿Quién quiere ser Albacete 2.0? Súper deprimente. La gente conduce a 20 kilómetros por hora. Y no quiero por Dios. Que ocurra lo mismo en mi ciudad. ¿No hay mucho petróleo? ¿Puede haber más petróleo? Benidorm. Benidorm. Puede ser Eurovegas. Eurovegas. Y lo vamos a juntar. Vamos a juntar por un lado. ¿Benidorm? De hecho Benidorm la podemos meter. Si se pueden crear varias ciudades. Podemos crear aquí todo. Todo lo mejor. Eurovegas en medio. En grande. En primera línea de playa. Ponemos marinador. Y Benidorm. Yo que sé. En alguna otra costa. Si la hay. Se llama costa de diamantes. Debería haber costa. ¿No? Y diamantes. O piedras. Pero. Pero Benidorm. Podría ser. No. Eurovegas. Vamos a hacer Eurovegas. Vamos a los sueños. Los sueños de todos los españoles. Que se quedaron truncados. En un golpe del destino. Vamos a crearlo. Eurovegas. Con mayúsculas. Madrita sea. Ahí. Vegas. En grande. Joder. Eurovegas. Empezar. ¿Chueca podemos hacer? Porque se pueden crear barrios. Se supone. Uh. En la imagen de antes parecía un poco peor. Pero me gusta esta playa. Podemos invadirla con. Edificiacos. Ahí. A montones. Que estropeen la vista. Un montonaco. Vale. Eh. Pensaba que había quitado del medio el chat de los tutoriales del principio. Pero se ve que no. Lo primero es poner carreteras bla bla bla. Los tutoriales me los he leído ya más o menos. Tenemos una zona que tampoco, tampoco es, tampoco es lo mejor. Tampoco es lo mejor. Esperaba más playa. O sea, os digo la verdad. Esperaba más playa. Y tenemos aquí un lago. Madre mía. El campo de golf construimos aquí. Ahí construimos un campo de golf que se va a cagar la perra. Eh. La, la cosa que tiene este juego que no tiene, por ejemplo, con lo que lo compara todo el mundo. Eh. Sin City. Es que puedes ampliar tu, tu zona de influencia donde construyes. O sea, que en realidad el cuadro es bastante más grande. Pero, aunque no sé cuánto más me podré extender por aquí. Aquí tenemos una montaña. Y aquí tenemos, aquí, un campo de golf. Esto va a ser el búnker este, la trampa de agua más grande del mundo. Y van a tener que venir a hacerle fotografías ahí la gente. Y va a ser un, va a ser un monumento turístico. Dentro del campo de golf. Y si podemos extender algún rumor de que tiene algún monstruo el lago o algo así. En plan Nessie. Eh, pues mejor. A ver, no, primero. Ah, bueno. El tiempo está puesto lo más lento posible. Podría parar el tiempo para empezar a construir la ciudad, pero no lo voy a hacer. Vamos a jugárnosla al máximo. Primero. Tenemos Twitter. Se llama Chirper. Es Twitter. Tenemos Twitter y hay que poner hashtags muy ridículos. Ya digo, a partir de ahora en el chat. Hashtags. Hashtags para todo. El juego me va a estar spameando tutoriales mucho. Porque he empezado, ya digo, el juego un par de veces, pero no he llegado a guardar partida nunca. Entonces es como si estuviera empezando ahora. Bien. Vamos a construir nuestra queridísima ciudad. Y si vamos a construir una ciudad española, hay que poner... Hay que especular. Estamos jugando, imagina ser especulador inmobiliario o probablemente especulador urbanístico. Y hay que especular muchísimo. Y especular hay que poner rotondas. Rotondas a casco porro. El problema es que no me las desbloquean todavía. Lo que voy a hacer es construir una carretera lo más pequeña posible. Y demolerla inmediatamente porque es que no... Es un poco extraño porque... Estas son las carreteras de entrada y salida de la ciudad, ¿vale? Gracias tutorial. Que hay que conectar la ciudad hacia ellas para poder... Para que puedan venir gente, evidentemente. Hashtags, hashtag, efectivamente. Y no te desbloquean los carriles de sentido único al principio por algún motivo extraño. Así que ahora tengo que darle sentido único. Vamos a ampliar ligeramente por aquí la carretera. En la dirección que toca. De un solo carril. Porque, joder, ¿dónde entra y salida? Si pongo uno de dos carriles estoy haciendo el tonto. No van a venir en dos direcciones aquí. Y ahora sí. ¿Dónde estaban? Rotondas. Rotondas a montones. Vamos a poner rotondas en cada sitio que podamos. Rotondas para todos. Y tendremos que demoler barrios enteros para poner más rotondas. Me gusta poner rotondas al principio. No sé por qué. Vamos a probar. Y así conectar las cosas aquí con esto. Y aquí ya es de doble sentido. De doble sentido. Luego las puedo mejorar, creo, las carreteras. Eso espero. Bueno, primero estas de un sentido todavía. Vamos a conectar las cosas con la rotonda. A ser posible lo más recto posible. Eso no está recto, pero da igual. Ya tiene muchísimo carisma mi rotonda. Fíjate, tiene ahí una zona que no es ligeramente recta. Perfecto. ¿Y ahora es cuándo? Vamos a empezar a decir. La idea... Mira, aquí tenemos la zona... Aquí vamos a empezar. Aquí tenemos... Marinador, aquí. No es la mejor playa del mundo, no os voy a mentir. Pero fíjate. Estoy viendo ya los pisos alineados en primera línea de playa. Como si lo viera. Ahí. Con vistas al mar. Con piscina unipersonal. O sea, unifamiliar y de todo. Y este va a ser el barrio... Este va a ser el barrio pijo. Este va a ser el barrio bueno. Este va a ser el marinador. Y luego tenemos que construir Eurovegas por aquí en el descampado. Totalmente. Pero si quiero hacer desvíos hacia distintas zonas va a ser aquí al principio, yo creo. No sé si es la mejor idea. A lo mejor colapso el tráfico. Hay que poner radares. También. Tenemos que poner radares en todos los sitios posibles. Y si nos vienen a reclamar, decir que es que es un punto de tráfico, un punto de mucha concentración de accidentes y que están ahí por su seguridad y no para recaudar efectivamente todos los radares que hemos puesto, que nos hemos gastado todos los dineros del pueblo en poner radares. A ver si el dinero vuelve a nosotros mágicamente. Es una playa un poco mierda. Pero a lo mejor, cambio de opinión, a lo mejor cogemos esta zona y esta playa ya sí que es mejor. O sea, no es mucho mejor, pero tiene tres palmeras. A lo mejor amplió el recuadro y ponemos marinador aquí. No sé. Lo importante es que tenemos que ponerlo a la de la playa. Hace falta. Tampoco tenemos mucho más. Y si podemos ampliar por aquí, hacemos el campo de golf. Ya digo, mítico campo de golf. Que se tiene que poder hacer de alguna forma. Y si no, nos lo inventamos. Pero vamos a empezar a construir la ciudad. Y yo creo que voy a ir ampliando para acá. Primero, tengo que poner más carreteras. Voy a poner de las normalitas por ahora. No voy a construir todo muy cerca de la intersección esta. Porque... Por dejar un poco de espacio. Vamos a hacer aquí una salida o algo de la rotonda. Que probablemente lleve a otra rotonda. ¿Por qué no? Más rotondas. Hacen falta más rotondas. Y empezar la ciudad a partir de ahí. Le podría intentar de alguna forma extraña. Voy a ver. No me quiero. Vamos a ver. Primero, necesitaré agua. Estoy pensando un momento. Necesitaré agua. Necesitaré estar cerca más o menos de esta zona de aquí. Para no tener que mover mucho el agua. Vamos a construir más o menos por la mitad. Vamos a movernos para acá un poco. Un poco lejos de la carretera principal. Pero no importa. Y esta carretera luego la intentaré mejorar a una con un poco más de tráfico seguramente. Que es muy básica. Que tenía que haberlo hecho ya. Seguramente vía de cuatro carriles. ¿Puedo cambiarla? ¿Puedo mejorarte? No. Luego se pueden mejorar, creo. No recuerdo cómo. Ya lo descubriremos. Y vamos a empezar la ciudad. ¿Y cómo se empieza la ciudad? Efectivamente con otra rotonda más. Más rotondas. ¿Por qué se empeña en ponerlo así girado? Me gustaría poder aprovechar las salidas que ya tiene esto pensadas. Pero se puede girar de alguna forma. ¿Esto? Estoy descubriendo los controles también un poco. No sé. Vamos a tener que ampliar eso ligeramente más. Porque las rotondas que me pone esto no me convencen. Las salidas que me pone no me gustan. Es que mira. Esto yo creo que se podía girar de alguna forma. Con el botón derecho. Pero tiene cuatro posiciones un poco mierdas. Que le den. Vamos a poner esto así. Conéctate. Y conecto ahora la carretera esa. Voy a derribar una salida. Y ahora vemos qué hacemos. A ver. Estoy gastando dinero a ritmo alarmante. Vamos a empezar a construir ya de una vez. Probablemente. A ver. Conecta esto con esto. Que no has querido antes. No sé por qué. Se ha deformado la rotonda totalmente. Ahora parece un huevo. Y ya digo. Construir muchísimas rotondas. Es súper importante construir rotondas. Y ahora vamos a empezar a diseñar. Vamos a ver. Barrios. Vamos a poner aquí. Unos cuantos. Vamos a poner aquí un barrio. De edificios. Yo creo. Y vamos a ponerlo. Lo más lioso posible. Mejor. He hecho el recuadro un poco grande además. Y esto no son líneas rectas. Ni que venga Dios y lo vea. Pero bueno. Y vamos a poner aquí. Esto seguramente me joda el tráfico. ¿Verdad? Poner una calle ahí intermedia. Que no puedo por algún motivo. Creo que hay desnivel o algo. Creo que tengo que construirla en dos. En dos veces. Vale. Un poco raro. Tengo aquí las cuatro esquinas. Donde vamos a poner ya edificios. Sobre todo casas. Vamos a poner aquí. Un par de. Espérate un momento. Espérate un momento. Hay varias formas de dibujar. Con esto donde van a construir edificios. Voy a dejar. Porque es una tontería que me gusta hacer a mí. Vamos a poner. Comercio. En las cuatro esquinas. En las cuatro mágicas esquinas aquí. Y en el resto. Sí que se ha quedado un poco deforme. Soy consciente. Pero no tengo la mejor habilidad. Con el pincel este mágico. Multicolor. Y en el resto. Vamos a poner aquí casas. Donde está para el bote de pintura. Pum, 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 pum. Para empezar. Esto está súper deforme. Y esto es un poco extraño. Y pondré algo más de comercio. Algo más de comercio por aquí. Tal vez. Me gusta poner comercio en las intersecciones. Solamente para que. Yo que sé. Fastiden el tráfico un poco más. Y la gente se ponga más nerviosa. Tarde más en llegar al trabajo. Y sea todo súper entretenido. Y lo estoy poniendo en realidad. Un poco al azar. Así como me va saliendo. Pero es mi ciudad. Y yo la diseño mal. Como me apetezca. Y luego ya. A lo mejor pongo más residencial. Si hace falta. Pero ya empezamos a tener aquí un barrio. Esto ya parece una ciudad. Solo le falta una rotonda en medio. Y sería ya definitivamente. Un barrio bien hecho. Ahora. Luego haré conexiones. Esto. Esto lo estoy haciendo. Parece que la rotonda está hecho para algo. Pero es mentira. Ah. Se puede girar el mapa del mundo. Sí. Pero no. Pero no el. Pero no el. La rotonda. Bueno. No sé. Que ya no es una rotonda. Ni nada. Es el huevo frito. Oficial. De la entrada de Eurovegas. Y tenemos que poner casinos. Muchos más casinos. ¿Dónde va a parar? Ahora. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Necesitamos? Industria. Empezaremos a necesitar dentro de poco. Ahora. La gente. Necesita agua y electricidad. Se van a morir sin agua y electricidad. Puede que morirse no. Pero van a ir sucios. Porque no se van a duchar por las mañanas. Sin agua. Entonces. Agua. Estoy muy lejos de la playa. Y esto es lo que me temía. Necesito. Construir un extractor de agua. O puedo construir una torre de agua. Tendrá un límite. ¿Verdad? A ver. Contam... ¿La torre de agua da contaminación acústica? ¿Estamos locos? Ah. Cuesta más la torre de agua que no construir una estación de bombeo. Lo que ocurre es que la estación de bombeo te da al principio y solamente porque sí voy a probar a construir una de estas. La estación de bombeos y tal electricidad y todo esto. No sé si es buena idea construir una torre de agua asquerosa. Pero bueno. Contaminación acústica. Lo que pasa es que aquí van a fastidiar un poco. Vamos a construir una misteriosa torre de... Una torre de agua aquí en medio de la nada. ¿Por qué no? Y voy a ponerle... Voy a repartir agua nada más que con una torre de agua triste y asquerosa. Y voy a conectarlo todo. Me falta un hueco. No puedo permitirlo. Perfecto. Ya tenéis agua. No sé de qué os quejáis. Y electricidad. Uh. Molinos de viento. Aquí tengo una zona súper buena para molinos de viento. Lo que pasa es que... Cuando cambia lo que vaya... Dan contaminación acústica por algún motivo a los molinos de viento. Y molestan al personal. Entonces. La montaña estaba por aquí abajo, ¿no? Aquí tengo una zona... Cuanto más oscuro, mejor. Más energía van a producir mis molinos de viento. Podría poner un molino de viento aquí. Lo que pasa es que la contaminación acústica va a bajar la felicidad de la gente que llega por ahí cerca. ¿Debería posar el tiempo que me saco suyo? Es nada de eso. Nos la estamos jugando aquí. Vamos a tiempo real. Si tardo demasiado, que seguramente sea lo que ocurra... La fastidiaré. Así que es una cosa que siempre podemos tener ahí. La duda es si la voy a fastidiar o no la voy a fastidiar. Y tengo que construir cables de tensión para llegar hasta esta zona. Joder, no os habéis extendido demasiado, ¿eh? Voy a tener que tirar mucho cable por ahí. Pero bueno, ahí tenéis. Todo el cable en medio de la ciudad. Madre mía, esto no ocurre nunca en la vida. Pero oye, ahí lo tenéis. En todo medio de la ciudad. Los cables. Tengo que llevar electricidad también para allá. ¿Por qué no? Más cable. ¿Puedo conectarlo así? Sí. Necesita electricidad aparentemente la torre de agua. Así que si lo llego a saber, construí un extractor y me olvido de tonterías. Porque lo que ocurre ahora es que la gente está... Tiene toda la ciudad. Tiene los desagües atascados. Ha ocurrido a la vez que se atasca el desagüe de todo el mundo a la vez. Y voy a tener que construir algo para que puedan tirar... Para que puedan deshacerse de los de... Tengo que construir una red de desagües. Tengo ya una medio red de desagües. Pero esto tiene que acabar en el mar de alguna forma. Y la única forma es pues tirarlo aquí al sitio más cercano que tenemos. Sistema de desagüe... Al puñetero mar. Ojalá lo pudiera construir fuera de mi cuadrado, pero no voy a poder. Lo más que pueda en la esquina ahí. Y necesita electricidad también. O sea que he hecho el tonto construyendo la torre de agua. Lo sabía, pero bueno. Tenía que ocurrir. Porque puedo construir aquí una estación de bombeo. También en la costa para sacar agua. Porque voy a necesitar electricidad aquí también. Así que... A ver. Necesito electricidad. Y necesito llevar el agua desde mi ciudad hasta para allá. Tal que así. Fabuloso. Fantástico. ¿Qué tal? ¿Estás ahí ya tirando la mierda? Evidentemente no, porque no tenemos electricidad. Pero si tuviéramos, lo estarías haciendo. Y voy a tener que tirar más cable que un tonto de acá para allá. He pensado que construir mi ciudad lo más lejos posible de la playa no ha sido la mejor idea. Estoy empezando a pensar que Eurovegas, al contrario que las vegas normales, sí que tenía que haber estado un poco más cerca de agua. O alguna forma de sobrevivir. Que todavía no hemos puesto los casinos y aún no estamos forrados todavía. Mira, somos cuatro casas tristes y un restaurante familiar. O puede que dos. Que puede o puede que no lo estén demoliendo ya porque no venga nadie. Porque la calidad de vida es súper mala. Pero ya tenemos electricidad y esas cosas. Ahora necesito industria. Y por industria, quiero decir, aquí tengo una zona bastante apartada, bastante bonita. Madre mía como hormigas. Mira. Cuatro motos. La banda de moteros nos viene a atacar ya. Vienen a invadir el pueblo. Tenemos que llamar al equipo A. Porque míralos, míralos. Madre mía. Son los misteriosos moteros multicolor. Que vienen todos juntos en sus vespinos. Y vienen a sembrar el caos en la ciudad. Míralos. Están empezando a atacarnos. Tenía que ocurrir. Tenía que ocurrir. Y somos un pueblo en medio de la nada. Un pueblo americano de los años 60 en medio de la nada. Un pueblo de mierda. Estamos perdidos. Ya digo. Tenemos que ver si viene el equipo A de una vez. Porque probablemente vayan a asaltar la ciudad de alguna forma. Y yo necesito construir industria. Maldita sea. Eh... Carreteras. Mierda. Voy a tener que demoler... Voy a tener que demoler... Una de las dos hamburgueserías. Que por algún motivo han puesto una al lado de la otra. Eh... Porque probablemente... Eh no, espérate un momento. Tengo una rotonda muy bonita aquí. De la cual puedo sacar aquí otro desvío. No me lo puedo creer. Rotondas. La solución a todos los problemas. Seguramente. Vamos a construir aquí el polígono. Un poquito más hacia el norte a ser posible. Voy a cargarme el bosque. Porque el progreso lo quiere así. Así que lo siento mucho Bambi. Pero... Pero hay que construir industria. Y estás en medio. Por ejemplo algo así. Vamos a hacerlo súper confuso. Vamos a poner aquí calles totalmente al azar. Así sin orden ni concierto. Solamente porque sí. Y voy a construir... Industria que si no, no gano cuartos. Y la gente se va de mi ciudad. Básicamente. Ahí. Solamente ese cuadrado. Vamos a construir aquí... Tal vez esto sea demasiado. Voy a empezar a construir ahí. Luego ya a lo mejor lo amplío. Porque la industria esta... Contamina una barbaridad. Y ya que estamos... Madre mía. La casa por la ventana. Espérate. ¿Qué estoy construyendo? Una normal. Luego espero poder ampliar mis... Mis salidas. ¿Dos? Tenemos dos salidas hacia el polígono. Industrial. Madre mía. Primera empresa. Primera empresa. Dos empresas. Están peleando por... Quién va a ser... Quién va a tener la hegemonía del polígono. Este industrial que hemos creado aquí. ¿Qué sois? Creo... Espérate. Tengo que salirme del modo zonas. Creo. Cubitos de hielo. Es donde realmente está el negocio. Cubitos de hielo. Vender cubitos de hielo. Y me acabo de dar cuenta... Espérate un momento. Bienes ilimitados. Fantástico. Y palitos de pescado. Estupendo. Está... Y tiendas de ropa. Madre mía. La hemos liado. Tenemos dos... Wow. Peleas entre las dos fábricas de cubitos de hielo. Y me he dado cuenta que si no tienen agua. No tienen agua ni tienen electricidad. Los cubitos de hielo no van a poder crearse. Estamos perdidos. Tenemos una urgencia de cubitos de hielo. Y hay que solucionarla cuanto antes. Necesitan agua y necesitan... Electricidad. Así que voy a hacer lo de siempre. Y poner aquí... Pum, 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 pum. Todas las conexiones. Todas las cañerías. La cobertura no es perfecta. No os voy a mentir. Es un poco triste, de hecho. El peor sistema de alcantarillado jamás visto. Pero bueno. Y electricidad. Podemos traer electricidad desde aquí, ¿no? Pues vale. ¿Dónde puedo conectar esto? Tiene que aterrizar ahí en alguna cosa azul. Así que ahí. Vale. Por lo menos la industria va a florecer. Fantástico. Tenemos cubitos de hielo. Estamos salvados. Ahora podemos pasar la noche de la mielo. ¿Otro apagón? ¿Cómo que sin electricidad? ¡Uh! Disponible de electricidad no es muy buena, ¿vale? Cuando me meto aquí en la cosa de la electricidad... Agua tengo. Solamente con una torre de agua. ¿Quién lo iba a decir? Y electricidad con un molino de viento ya no da para más. Eso para que sepáis. Que las energías renovables es todo charlatanería y no dan suficiente electricidad. Así que voy a tener que plantar otro molino de estos a ver qué crece. Y esta va a ser, me parece, que el valle de los molinos. Vamos a tener que poner aquí más molinos que un tonto. Y soy pobre. Pero estoy ganando dinero. Lo que pasa es que me gusta gastar demasiado. Ya tengo electricidad. La gente, por lo menos, va a poder seguir fabricando cubitos de hielo. Necesitamos cubitos de hielo. Para los cubatas de la gente en los casinos. Cliente contento en el casino. Cliente borracho en el casino. Pues se va a dejar los cuartos más y mejor. Y vamos a poderle sacar ahí los cuartos. Y ahora sí. Eurovegas. Tenemos industria. Tenemos algo de gente. Más o menos. No mucha gente desde que nos atacaron los guerreros de las motos de espino estos. Pero hemos podido seguir adelante. Tengo muy poco dinero. Y estoy avanzando el tiempo de forma súper lenta. Así que lo que hay que hacer ahora mismo es ponerse a contemplar como la gente construye su casa. Mayormente. Villa Santa. Esos árboles han crecido de la noche a la mañana. Vale que seáis santos. Pero eso ya. Ese nivel de milagros no los paga el ayuntamiento. Os tenemos que cobrar un suplemento. Esos árboles instantáneos me parecen un poco mal. Pero bueno. Más o menos tenemos algo. Siempre puedo ampliar las zonas. De hecho. Ampliar las zonas no me cuesta dinero. Que yo sepa ¿verdad? Y necesitamos un poco de residencial. Así que ¿qué os parece esta zona de aquí? Fantástico. Claro que sí. Industria. No están construyendo más industria porque ya tengo suficiente. ¿Y comercio no queréis? ¿Más comercio? ¿Seguro que no? Y si construyo. Espérate. Vamos a intentar nivelar las cosas. Voy a construir. Bastante más residencial de lo que me piden. Y vamos a construir. Esto va a ser la clave. El pasillo. Este va a ser el boulevard. Este va a ser el boulevard de las tiendas. Aquí vas a poder comprar absolutamente de todo. Y con el resto de industria que tengo aquí ya preparada. Seguramente. No me haga falta mucha más. Probablemente. Vamos a ampliar eso un poco ahí. Pero a ver si viene más gente. Que me den más cuartos. Necesitamos cuartos. Para ya digo. Para seguir fabricando cubitos de hielo. Para preparar los cuatas súper bien. Y entonces que se vayan nuestros casinos. Que espero que sea una opción la verdad. Zona de oficinas. ¿Qué tenemos más? Zona de comercial de alta densidad. Zona residencial de alta densidad. Como no haya casinos me voy a decepcionar un poco. Alguna de esta opción vamos a confiar en que sean casinos. Hace falta casinos. Bastante. Bastante urgentemente. Y debería. El twitter me está diciendo tonterías muy grandes. Que voy a leer muchísimo. Vamos a cerrar un poco el tiempo. Decía que iba a tener el tiempo seguramente bastante en lento. Que esto iba a ser un poco así. Que iba al alcalde. Más energía verde para la ciudad. Claro que sí. Gracias. A favor que tú me haces. Voy a bloquearte de twitter. Si no te importa. Para siempre. Querido conciudadano. Voy a cerrar un poco para ver. Que problemas surgen. Porque surgirán problemas. Por ahora va bien la cosa. Pero hay que construir más barrios. Y no solamente este súper improvisado. Y mientras voy a. Creo que voy a meterme en la vida de la gente. Si es que por ahora la ciudad va bien. Mira como muera el efecto de fondo. Pop soda. ¿Qué tal vendéis? ¿Me puedes poner un cuba libre? ¿No? Con coca cola. ¿No es de ese tipo de establecimientos? Debería ser. Porque ahora mismo no me apetece jugar nada al casino. Y si a lo mejor empiezas a beber bebidas alcohólicas. Pues me apetecería más ir al casino. Vamos a golismear. Porque la verdad es que se pueden hacer un montón de tonterías aquí. Para poner... ¡Ey! Tengo una aldea. Tengo una aldea. Perfecto. Bien. Este juego cuando vas teniendo más gente. Según vas ampliando la ciudad. Te dan logros. No sé si son logros realmente. Pero vamos. Te desbloquean las cosas. ¿Puedo pedir un préstamo? ¿Y subir los impuestos? Ya está. Ahora es cuando. Especulación. Subimos los impuestos. Construimos una rotonda. Ya está. Y voy a construir basura. Atención... Y puedo construir recogidas de basura. Atención médica. Una clínica por ahí. Probablemente para perros. Y educación. Que han puesto el vertedero debajo de educación. Pero vamos. Vaya. Si... Tos un poco. Es que me... No sé si me estoy queriendo poner malo o no. Pero probablemente. A ver. Podemos construir un vertedero. Perfecto. Y debemos... El vertedero debería construirlo en la zona industrial. ¿No? Porque va a contaminar todo esto muchísimo. De hecho. De hecho. De hecho. Y para que la gente sepa. ¿Dónde se está metiendo? Podemos construir el vertedero aquí. Que se vea lo primero. Cuando está viniendo a la ciudad. Está diciendo. Vamos a Eurovegas. Papá. Vamos a dejarnos los ahorros de toda la vida en Eurovegas. Vamos a construir el vertedero. Nada más en la entrada. Nada más. Nada más entrar. Que la gente sepa dónde se está metiendo directamente. Me parece una buena idea. O tal vez por aquí. Pero es que necesito. Necesito cobertura. Evidentemente. Los camiones de basura. Pues tienen un rango también. Pero el vertedero de basura. Lo primero que ves al entrar a la ciudad. Seguramente sea la mejor idea que he tenido en la vida. Y nada más que por ello. Os voy a subir los impuestos. ¿Cómo se suben los impuestos? Impuestos. Puedo subir impuestos de las zonas comerciales. Y de la industria. Y de todo esto. 9% de impuestos. Aquí los impuestos son el 21% de toda la vida. La gente se va a ir. Pero corriendo. Y volando. Por ahora no. Pero voy a seguir construyendo cosas para vosotros. Y cuando os confiéis. Cuando tengáis una sensación de seguridad falsa. Madre mía. Salen los camiones de basura de ahí. Y un camión de rosquillas infiltrado. Creo que tenemos un espía chicos. Alguien está intentando. Sabotear. Sabotear. Los cargamentos de basura. Yo creo que metiendo. Metiendo rosquillas. Se nos ha metido un infiltrado. Pero bueno. Vosotros seguir al vuestro. Eso recoge las basuras automáticamente. Lo que pasa es que intoxica una cosa bárbara. Y la gente es súper infeliz por ello. Gracias.